Yo, como dije antes, me sentía fuera porque salió alguien a decir, en este caso el alcalde me iba a decir que ya no estoy en el movimiento. Pero ustedes han visto, han escuchado hoy día que me dan el respaldo unánime, me dan el respaldo unánime. ¿Cómo olvidar aquella encarnizada batalla de frases altisonantes e hirientes entre una de las figuras más destacadas del partido político Acción Regional, Salvador Campos Rodrigo y el exalcalde de Tarapoto, Sandro Rivero Usategui, cuando el primero de los nombrados habían inguneado la presencia de Sandro Rivero como militante y eventual candidato a la Municipalidad Provincial de San Martín por Acción Regional. Y es que dijo tajantemente sobre la posible candidatura de Rivero lo siguiente, queremos gente que sume y no que reste. Esto en clara alusión a la cuestionada gestión de Sandro Rivero cuando fue alcalde de Tarapoto por presuntos hechos de corrupción. Ante esto Rivero señaló que lo argumentado por Salvador Campos era una rabieta de quinceañera celosa. El nivel del debate bajó a lo que ustedes hoy recuerdan. Lo cierto es que en medio de este fuego cruzado se encontraba don Manuel Aguilar Zamora, padre político de Sandro Rivero Usategui, quien al final tuvo que presentarse en una tensa reunión de los principales dirigentes de Acción Regional. Al término de esta, los abrazos y las promesas de fidelidad al partido político, Acción Regional no se hicieron esperar y los FLAE se dirigían a un abrazo tal vez no sincero entre Campos y Aguilar. Lo cierto es que se anunció que Manuel Aguilar Zamora sería uno de los precandidatos por Acción Regional al gobierno regional de San Martín en las próximas justas electorales. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, poco después, las cosas cambiaron. Acción Regional habría recibido un sorbo de aquella tradicional politiquería ante la imposibilidad, aparentemente, de que Sandro Rivero sea candidato a la Municipalidad Provincial de San Martín por Acción Regional. Este, aprovechando ser militante de Acción Popular, habría buscado que su padre político anclara también en Acción Popular, llegando hasta la cúpula del partido de Fernando Belagunde Terry. Para esto, ya un medio de comunicación local publicó que Manuel Aguilar se habría inscrito en Acción Popular en la ciudad de Lima, y el alejamiento de Acción Regional se confirmaba con una carta enviada por Aguilar Zamora, haciendo conocer su renuncia irrevocable al partido del finado teléfono Ramos Huancas. Luego, digamos, de 10 días, él presenta una carta de renuncia que está dirigida a mi persona, y es una cosa que ya prácticamente se conoce que, de manera obligada, no tiene ningún vínculo ni licenciada ni licenciada con Acción Regional. Esto motivó una serie de reacciones, y es que una parte considerable de la Dirigencia de Acción Regional le dio su apoyo y respaldo a Manuel Aguilar Zamora en su momento. Nosotros le hemos dado toda la confianza, especialmente los comités, los secretarios, le hemos dado toda la confianza, le identificamos en muchas situaciones, pero al parecer la persona cuando no quiere decidir tiene muchas dudas. Para nosotros es mejor que tenga retirado. Nosotros en Acción Regional no queremos este tipo de personas, no tenemos personas con dudas, sino personas resistivas, personas con decisión y con capacidad de desarrollar el proyecto, especialmente del movimiento de Acción Regional. Señora Rita, ¿y a usted le ha sorprendido esta situación? De repente no tanto, porque en política todo sucede, ¿no? Todo pasa. Sí, porque en su momento ustedes le dieron todo el apoyo y que ahora se vaya por otro partido político obviamente no es correcto, ¿no? O simplemente el señor buscaba la mejor oportunidad o en todo caso buscaba el mejor viéndole de alquiler para poder anclar y lograr sus expectativas personales y políticas. La indignación es evidente, sin embargo, se trata de mitigar con una suerte de diplomacia forzada. Y ya lo tenemos el documento de renuncia. No sé por qué renunció, porque él no forma parte de Acción Regional, no es tan guiado. Quizá lo estén de otra forma. El hecho de ser eficaz no significa que él puede renunciar. Realmente se puede ir dando las gracias y nada más, y si él desee, si no, igual, ¿no? Es un conducto supongo que nos ha incomodado. Bueno, de todas maneras creo que, sea cual fuere, nosotros le deseamos éxito en el partido que se encuentre. Sé que estará en Acción Popular, no sé si será bien visto ahí. Y yo sé que también, por lo que veo, de haber muchos problemas, su candidatura va a ser un problema. Ojalá también cambie de asesores. El tema creo que le están haciendo mal. Y eso es su principal problema, de manera que lo va a seguir. No solamente en Acción Regional, sino en cualquier partido que esté. Porque la gente que va a ser sola, la gente que está alrededor, es la gente que lo perjudica. Pero aquí, más o menos, yo me dice que el presidente, se faltaba un poco de decisión de él. Porque el presidente tenía una persona sola, y que esa persona, mientras no caminaba con él, creo que él no le seguía, se veía. Tras lo vertido, se dejaría entrever que la presencia del exalcalde de Trapoto, Sandro Rivero Usategui, como asesor, restaría las posibilidades de Manuel Aguilar en la búsqueda de llegar al gobierno regional de San Martín. Pero reconocemos que es una buena persona, Manuel. No podemos dudar de eso, yo lo conozco. Lamentablemente, la gente que está a su lado hace que él quiera un poco la brújula y se encuentre como se encuentra ahora. Quizá en Acción Regional, si él hubiera pensado en el partido, no, a la gente que lo rodea, sus asores, las condiciones en este movimiento, señor Nicolet. Probablemente, porque, bueno, estamos hablando, pues, de nuestro amigo Sandro Rivero, que es un militante de la Sía Popular y ha llegado a don Manuel, siempre lo hemos visto, digamos, muy cerca en este tema de las coordinaciones en cuanto a la política. Claro, porque ustedes buscaban a personas y a políticos que sumen, no que resten, ¿verdad? Así es, así es, y sobre todo, que, digamos, personas que tienen la alabanza y el deseo involucrante con el desarrollo de la región al margen de los sistemas particulares. Pero hay más, uno de los personajes que apoyaban a Aguilar Zamora tiene esta lectura de lo acontecido. No se siente con la confianza necesaria, sobre todo de la dirigencia, ¿no? De la dirigencia de los presidentes o del secretario general, no es prácticamente no saludable. La falta de, digamos, la falta de espatía, ¿no? Es decir, supone que yo voy a ser el candidato, ya, y tengo que llevarme súper bien, pues, con el secretario general, o al menos, o el presidente del partido. Pero la situación está tirada, es... Esto se debía venir, o sea, en todo caso, en cualquier momento se debería dar esta situación, toda vez que más o menos, ya desde atrás, debemos una benefición en el que va a la ayudar. Y, por lo tanto, nosotros como movimiento, hemos estado tomando nuestras previsiones, hemos estado conversando con él, hemos estado tratando de, digamos, de conocer finalmente su posición. Y más bien nosotros, ahora que tenemos carta de renuncia revocable, pues lo único que nos queda es decirle gracias y decirle lo mejor, digamos, en su propósito político. Pero, ciertamente, nosotros nos sentimos como, digamos, este... como una persona, ciertamente, con una benefición, digamos, este... grande y eso nos ha entretenido mucho. Nosotros hemos tenido diez meses, pero, sin embargo, nosotros somos un movimiento organizado, tenemos nuestra comunicación a diez provincias, entonces, este... nuestro dirigente es, este, a nivel de la región, que estamos ya, este... tomando nuestras decisiones y, prontamente, vamos a... a definir este tema de nuestros... este... que nos van a representar próximamente. Finalmente, Acción Popular aceptará la imposición del Comité Nacional. Sorprendió. Pero, bueno, entendiendo que las cosas en algunas personas, eso es normal, nosotros también lo tomamos así. Ahora, si bien es cierto, lo toman de una forma normal, pero no pintaría de cuerpo entero la actitud de una persona que quiere ser político y quiere llegar. ¿Finalmente tener el poder regional? Eso es lo que nosotros entendemos en Acción Popular, los que realmente militamos, queremos al partido, en todo su... el mayor sentido de la palabra y de lo que significa, es que nos conocemos por nuestras aptitudes, pero, sobre todo, por nuestras actitudes. Los que vamos a decidir somos los sanmartineses, como les digo, entendiendo las actitudes de las personas que postulen en el seno interno del partido. ¿Usted no cree, en todo caso, que sea un obstáculo dentro de su carrera política el señor San Luis Rivera? No, no creo que sea un obstáculo. Al contrario, eso beneficiaría a cualquier partido político que se vaya a él. Ustedes ya lo conocen. Tiene mucha experiencia y, bueno, ahí estamos. ¿Es cierto que el señor PP le habían dicho que usted era bienvenido, pero no el señor Pedro? No, 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 para nada. Nos esperarían a los dos, pero este 31 vamos a conversar con ellos. ¿Ah, va a seguir haciendo conversaciones? Sí, es más, hoy día he conversado con Perú Posible. ¡Gracias!